Último minuto, información al momento. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el Complejo Histórico, Cultural y Memorial Sebastián Francisco de Miranda, ubicado en el casco histórico de La Guaira, Estado de La Guaira. En este lugar en el que nos encontramos podemos destacar lo que representa la entidad litoral para lo que es el turismo, específicamente uno de los sectores más importantes y destacados de la agenda económica bolivariana en su décimo octavo motor, el motor emprendedor. Debemos destacar que durante esta jornada se tiene previsto la entrega de unos 200 créditos a emprendedores y emprendedoras del Estado de La Guaira, como ya lo hemos dicho específicamente, destacados en el sector turismo, que forma parte esencial del motor emprendedor. A propósito de esta área de la agenda económica bolivariana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela destacó lo siguiente en horas de la mañana a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, diciendo lo siguiente Emprendedores y emprendedoras, ustedes son parte fundamental del renacimiento nacional que día a día forma más fuerza y se evidencia en el desarrollo de la economía productiva y diversificada. Cuenten siempre con mi apoyo para seguir adelante por Venezuela. Palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social de Twitter, haciendo alusión a este importante motor de la agenda económica bolivariana. Y es así como nosotros podemos apreciar a esta hora también imágenes de este lugar histórico en el que nos encontramos, como ya lo hemos dicho, el complejo histórico, cultural y memorial Sebastián Francisco de Miranda, ubicado en el casco histórico de la entidad litoral. Nosotros también podemos destacar que es importante para el conocimiento de todos y todas que en noviembre del año 2021, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del motor número 18 de la agenda económica bolivariana para atender de forma directa a las y los emprendedores del país. Es de esta manera como nace el motor emprendedor. Para acompañar esta iniciativa, el primer mandatario nacional aprobó el lanzamiento en aquel momento del portal web emprendedores.gov.be como una plataforma de integración de las iniciativas de negocio, a través del cual los emprendedores se pueden registrar y de esta manera integrar una red de emprendimiento nacional que tiene un objetivo fundamental, fortalecer las fuerzas productivas del país y generar un ecosistema para el desarrollo sustentable del pueblo venezolano. Vemos también acá el castillo de la Guaira, otro emblemático espacio recuperado para el turismo de esta importante entidad como lo es el Estado La Guaira y que nos trae mucha historia en relación a lo que es este importante espacio como lo es la Plaza Francisco de Miranda. También podemos observar a través de lo que es este trabajo que ha realizado la gobernación del Estado La Guaira para fortalecer el turismo en esta importante ciudad de nuestro país, en este casco histórico de La Guaira, donde hay tanta historia que podemos contar nuevamente allá ondeando el tricolor venezolano, haciendo historia en este espacio recuperado. Como nosotros hemos venido comentando, hacemos un recuento histórico de lo que es la puesta en marcha del decimotavo motor de la agenda económica bolivariana, específicamente el motor emprendedor, y que tiene ese objetivo fundamental de darle apoyo a las iniciativas creadoras del pueblo venezolano. En relación a este tema, el presidente de la República destacó en noviembre del año 2021, cuando fue creado este motor, lo siguiente, motor económico 18 de los emprendedores y las emprendedoras, para atenderlos de manera cercana, que no les falte nada, porque son miles. Es un motor que se incorpora con fuerza este 2021, y su futuro está en el financiamiento. También para el funcionamiento de este motor, la banca nacional, como lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el año 2021, debe contribuir a democratizar el capital, razón por la cual el Poder Ejecutivo ordenó al Banco de Venezuela evaluar la creación de una cartera para los emprendedores de todo el territorio nacional, dando de esta manera la posibilidad a miles de venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del territorio nacional, de poder emprender, más allá de las vicisitudes por la cual ha pasado la patria de Bolívar, la República Bolivariana de Venezuela, a través de las más de 900 sanciones en contra de la estabilidad económica de nuestro país. Destacar que desde el año 2015 hasta la fecha, cuando nace el llamado decreto Obama, que atentó directamente contra el aparato productivo de nuestro país, nuestra principal industria de petróleos de Venezuela, nuestro país ha perdido un aproximado de unos 250 mil millones de dólares. Aquí podemos apreciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está haciendo acto de presencia en este hermoso lugar, en este atardecer caribeño del estado de La Guaira, en compañía del gobernador de La Guaira. Estamos al aire, bueno, conversando. Saludos a toda Venezuela. Aquí estamos en La Guaira. Aquí está nuestro mar Caribe, hermoso mar Caribe. Maravilloso mar Caribe. Precisamente cinco y cuatro minutos de la tarde. Aquí estamos en La Guaira, con el gobernador de La Guaira, camarada Terán, José Alejandro Terán, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el diputado de La Guaira, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el ministro de Cultura, compañero Ernesto Villegas, la primera combatiente, Silita. Aquí estamos, pues. Hemos venido para seguir disfrutando la maravilla de este sol que pone brillante el cielo, el mar, que pone brillante el alma, que pone brillante todo. Esta belleza que es Venezuela. ¡Qué belleza Venezuela! Y estos carnavales que acaban de terminar pusieron a Venezuela más bella, más colorida, más alegre. La Venezuela del futuro está aquí presente. Bueno, hemos venido a inaugurar este paseo, este bulevar, este sitio de encuentro histórico, cultural, turístico, donde se han hecho grandes descubrimientos de la historia de los últimos 200 años de La Guaira. La Guaira, siempre fue La Guaira, siempre será La Guaira. 200 años de historia. Bueno, gobernador, vamos a proceder a iniciar los primeros pasos para dejar inaugurado para el pueblo de La Guaira, para el pueblo de Venezuela, este monumento, este espacio histórico, turístico, cultural, que hoy arranca en sus operaciones. Gobernador, por favor, explíquele a todos los que nos ven y nos escuchan dónde estamos. ¿Qué se ha descubierto aquí? ¿Qué son estas bóvedas? Magnífico, impresionante, nada más estar aquí y poder ser parte de la historia. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Todo esto se lo debemos al comandante Hugo Chávez y a usted, que han sembrado en nuestra generación nuestra necesidad de la investigación, por nuestras raíces históricas y culturales. Forma parte de una de las líneas estratégicas que usted ha manifestado. Y en esa búsqueda y cosas de Dios y del destino, nosotros queríamos aquí hacer un homenaje a Sebastián Francisco de Miranda. Y esto todo estaba bajo tierra. Y resulta ser, presidente, que haciendo unas excavaciones, el día del Corpus Christi, estando yo con el ministro de Cultura, nos informaron que había un descubrimiento, quizás el hallazgo histórico más importante en los últimos tiempos, y es que tenemos aquí las bóvedas de la Guaira. Las bóvedas de la Guaira, donde se dice en la historia que estuvieron aquí privados de libertad, entre otros, Picornel, que cuando fracasa la revolución en España de San Blas, y que aquí lo visitaba José María España y Manuel Gual, que fueron los que también le preguntaron cuál era el motivo por el cual había fracasado la revolución en España, porque ya ellos estaban aquí planificando la independencia junto a Simón Rodríguez. En este camino de la Guaira se encontraban. Y aquí estuvo preso incluso el propio Sebastián Francisco de Miranda, una vez que se da la capitulación, presidente, así como... De la Primera República. De la Primera República, como también la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi, cuando la traen de Margarita, que la llevan a la Plaza Mayor de Caracas, antes de ser juzgada, pasa por acá, por las bóvedas de la Guaira, y está preso. O sea que este fue un lugar donde se manifestaron los crímenes más horrendos del Imperio Español cuando tenía sus garras sobre la tierra americana, sobre tierra suramericana, sobre nuestra amada tierra venezolana. Las garras del Imperio Español que estuvieron clavados 300 años, 300 años de ignominia, 300 años de saqueo, de tortura brutal, de genocidio. Aquí, bueno, en estos descubrimientos, de estos espacios, que es impresionante, y ustedes lo irán viendo cuando estén por aquí, en este lugar histórico, cultural, turístico. Ustedes verán lo imponente de los muros, de las columnas, de los pisos, y cómo ha empezado, bueno, a descubrirse toda la historia, a develarse toda esta historia, y cómo hoy podemos tener esta primera fase de investigación que nos debe llevar a niveles superiores de descubrimiento, de reconocimiento de nuestra historia, tapiada por la irresponsabilidad de la oligarquía. Porque todo esto existió aquí, y en algún momento alguien decidió taparlo, ocultarlo, acabarlo, y con eso sepultar la historia en lo físico, tratarlo de sepultar en lo físico, para que se olvidara la historia, precisamente, de la resistencia, de la lucha tremenda de nuestro pueblo, durante siglos. A las oligarquías nunca les ha gustado hablar de historia, presidente, para precisamente ocultar las responsabilidades que ellos tienen en todos los procesos de traicionar las aspiraciones de nuestro pueblo, de allá del Congreso de Valencia en 1830, que traicionaron el proyecto originario del padre de la patria, Simón Bolívar. Por eso aquí llegó Guzmán Blanco, en la época de Guzmán Blanco, ahí se lee en las paredes, hay escritos, y se lee Guzmán Blanco caerá, 1889, y hay muchos nombres y mensajes que quedaron para las generaciones del futuro. No pudieron tapearlo, lo taparon, estuvo 100 años tapado esto. Pero llegó la revolución bolivariana, llegó el gobernador Terán, llegó la fuerza viva de la historia, y aquí está, pues, destapado, develado. Ahora nos imaginamos, presidente, venir los niños de las escuelas, y por eso esto es un espacio para la formación, es una plaza que tiene internet, tiene códigos QR, la gente puede venir con sus teléfonos, internet gratuito, y en cada código QR, en las cinco terrazas que la componen, porque está la terraza de la Plaza Miranda, la Plaza de las Banderas, esta que vemos a un lado, donde está la evolución de la historia de todas nuestras banderas, aquella que se ve allá, la primerita, es la que hizo Joaquina Sánchez Bastida con sus propias manos, la tejió, la esposa de José María España, y ella tuvo que ver cómo descuartizaron a su esposo, ella le hicieron presa, presidente, y hasta perdió al niño que estaba esperando. Pero no tardó mucho tiempo, diez años después, sus hijos estaban honrando la ceniza de su padre, en la Plaza Mayor de Caracas, posteriormente, la Plaza Bolívar. Hizando la bandera tricolor, por primera vez en la historia, con Francisco de Miranda al lado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué le podemos presentar? Mira, aquí tenemos una dramatización breve, presidente, de Luisa Cáceres de Arismendi, que quisiéramos que tuviéramos la oportunidad, pues, de presentarle. Adelante. Bueno, adelante la representación. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Ellos quieren que Juan Bautista se humille y se noblega ante ellos. Fui encerrada en este calabozo oscuro, sometido, humillada y torturada por el ejército español. Ellos quieren que mi esposo se entreguen torturándome. Pero nunca, nunca, escuchen bien, nunca traicionará a mi esposo y a mis ideales, independentista. Jamás lograrán de mí que le alcance a mi esposo para faltar a sus deberes. Que mi marido cumpla con su deber, que yo cumpliré con el mío. El deber de mi esposo es servir a la patria. Que viva Venezuela. Libertad, patria, patria, libertad. Que viva Venezuela bonita. Que viva, que viva mi patria bella. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando. Llevamos su llanto, llevamos también su grito de rebeldía y valentía. Luisa Cáceres Arismendi, que vive el espíritu inmortal de Luisa Cáceres Arismendi. Que viva, que viva el espíritu rebelde y valiente de la mujer venezolana. Que viva, que viva. Bueno, te harán maravillosos espacios para que desde la guaira y con la guaira redescubramos la historia. Vayamos nosotros, mire, paso a paso, vamos lejos. Paso a paso vamos dejándole a los niños, a las niñas, a la juventud, a las generaciones futuras, paso a paso vamos dejándole el camino, la huella del camino recorrido por nuestros héroes, por nuestras heroínas, por quienes dieron todo porque Venezuela fuera patria libre y soberana. Vamos dejando. Terán. Vamos dejando las bóvedas de la guaira en esta primera etapa y entramos a la terraza, que es la plaza propiamente de Sebastián Francisco de Miranda, que a partir de este momento, presidente, gracias a su apoyo, gracias a ese amor que usted siente por el pueblo de la guaira, queda ya oficialmente pues inaugurada esta plaza Sebastián Francisco de Miranda. Queda oficialmente inaugurada la plaza Francisco de Miranda, precursor y libertador de Sudamérica, de nuestra América, el gran Francisco de Miranda. Aquí estamos pues, por aquí dejó él sus restos, sus rastros, su huella, del proyecto grande de Colombella, nos dejó la bandera tricolor hermosa, del amarillo, del azul y el rojo, nos dejó el pensamiento eterno, de la dignidad, para ser soberanos, para ser libres, para ser independientes, para ser rebeldes frente a los imperios. Bueno, una belleza pues. Ese Miranda que usted ve ahí, presidente, fue donado por el general en jefe Vladimir Padrino López, era el que estaba en la entrada de la Escuela Naval de Venezuela, o sea que tiene un significado muy grande, también Miranda, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al mirante en jefe, declaramos a Francisco de Miranda, al mirante en jefe de nuestra patria, vamos a ver, aquí están los cañones también recuperados. Esos estaban, presidente, enterrados en las bóvedas de La Guaira. Correcto. Ellos allí metieron los cañones y todo. Esos cañones fueron testigos del paso de Miranda por aquí. Así es, presidente. Así que lo acompañan, de verdad una obra bonita, de buen gusto, fresca, para homenajear a Miranda, viendo a los mares, a lontananza, frente al imperio con su espada desenvainada, lista para el combate, visto para la batalla, nuestro gran Francisco de Miranda. Qué bella historia, Terán, Delcy, compañeros, Ernesto, Silia, Nicolás Ernesto, qué bella historia tiene nuestra patria. Tenemos que sentirnos orgullosos, y ustedes mujeres orgullosas de la historia gloriosa que tiene Venezuela, de rebeldía, de lucha permanente, de batalla, de inteligencia, de sabiduría, de sueño grande. Siempre hemos soñado con la patria grande, el sueño de la patria grande. Y ese sueño de la patria grande, aquí y ahora lo estamos construyendo, y lo vamos a seguir construyendo de aquí en adelante, siempre. Aquí y ahora estamos construyendo el sueño de la patria grande, enfrentando dificultades, a veces perturbaciones, conspiraciones, sanciones, complot, pero lo que vamos es para adelante, con el espíritu de Miranda, con el espíritu de los libertadores y las libertadoras. Hoy también venimos a desarrollar una actividad bien bonita con los emprendedores y emprendedoras. Miércoles de ceniza, miércoles sagrado, inicia la cuaresma, que Dios bendiga a nuestro pueblo, después de las fiestas de la carne, las fiestas de la carne, que estuvieron buenas. ¿Cómo estuvo los carnavales en La Guaira? Impresionante, presidente. Unos carnavales integrales, con una agenda que usted ha orientado, porque, presidente, yo no creo que ningún Estado en el mundo garantice la recreación como derecho del pueblo de manera gratuita. Eso es verdad. Lo otro lo tenemos en la Constitución. El derecho al turismo, a la recreación, al conocimiento del espacio físico de su país. Es impresionante los datos de los millones de hombres y mujeres que se movieron. Millones. Se movieron de un espacio a otro, de un Estado a otro. Es impresionante la cantidad de gente que participó, de las comparsas, toda la actividad del carnaval, los conciertos, los ejercicios al aire libre, los festivales de playa, el deporte, la cultura, la música, la danza, los disfraces. Hemos tenido los mejores carnavales que jamás se hayan visto en tierra venezolana. Carnavales 2023. Los mejores carnavales. En participación, en alegría, en colorido, en creatividad, en cultura, en paz. Aquí se puede cumplir lo que se dice. Sano esparcimiento. Hubo un sano esparcimiento. Sana felicidad. Cultura de paz. Cultura de paz. Y estuve viendo, bueno, lo bello que está la Guaira. Y lo bello que está toda Venezuela. Felicito. A todos los gobernadores y gobernadoras. A todos los alcaldes y alcaldesas. Felicito al poder popular, al poder comunal, al poder creador del pueblo, por los carnavales felices. No los merecíamos, ¿verdad? Así es. El pueblo de Venezuela se merece la felicidad. El pueblo de Venezuela tiene derecho a la felicidad. El pueblo de Venezuela se merece la alegría. No los merecíamos. Esa es la vida que nos merecemos. Felices. Bailando. En paz. ¿Ah? Bueno, mi saludo a los emprendedores por aquí. A las emprendedoras. ¿Ah? Estuvieron presentes también en la serie del Caribe, presidente. En la serie del Caribe. ¿Cómo les fue en la serie del Caribe? ¿Vendieron full? Ah, ¿viste? Eso lo dice... Eso lo dice un presentador de inteligencia digital que activó a Alfred Nazaret Ñáñez. Dice el periódico El País que nosotros hacemos propaganda con presentadores falsos de inteligencia artificial. No, El País. A las mentes torcidas y podridas del diario El País y de los que escriben en contra de Venezuela de manera permanente con envidia. Nos tienen envidia. Con egoísmo, con mezquindad, con odio. Les digo, no, no es la inteligencia artificial. Es la inteligencia popular. La inteligencia revolucionaria. De los que aquí derrotamos al Imperio Español. La inteligencia bolivariana. Eso es lo que ustedes nunca podrán entender. Jamás lo podrán entender. Con todos sus máster, magíster, posgrado y con toda su arrogancia europea. Nunca lo podrán entender. Bueno, seguimos. Y saludos. Que Dios me lo bendiga. Que vendan mucho, que vendan mucho, que vendan mucho. Allá en Europa tienen que hacer campaña para evitar que la gente caiga en depresiones. Entonces, porque la gente hay muchos niveles de suicidio, de tristeza. Lamentable, muy lamentable. Muy lamentable. Mientras que aquí en Venezuela contó y lo que nos han hecho, presidente. Lo que uno veía cuando se montaba uno en las carrozas, primera combatiente, acompañar a la reina del carnaval, vicepresidenta. Eran manifestaciones de alegría, de afecto. Eran sonrisas, miradas esperanzadoras en el futuro de Venezuela. Y la calidad, Delcy, la calidad de las comparsas, de los disfraces, de las presentaciones, de la coreografía, yo quedé impresionado. La calidad es internacional. Es una calidad de renombre mundial. Una calidad que de verdad se pierde de vista. Y en todo el país, porque yo vi los carnavales de Trujillo, las ferias del sol en Mérida, los carnavales de Anzuategui, de Monagas, de Bolívar, de Portuguesa, del Guarico, de Apure, de Caracas, de Miranda, de Aragua, de Carabobo, los carnavales de la Guaira, los carnavales, cada uno con su característica de la identidad regional, de la identidad local. Y una calidad impresionante en la elaboración de sus disfraces, de sus uniformes, el colorido, la coreografía, la alegría, la autenticidad con que bailan, con que disfrutan de las comparsas. Bueno, ahí todo el mundo está voluntarioso, feliz, alegre, verdaderamente impresionante, Terán. Presidente, aquí en la Guaira hicimos un desfile escolar con la ministra Yelitza Santaella, nos acompañó el ministro del turismo, de ecosocialismo, en la cinta costera. Se movieron más de 6 mil docentes y niños y eso que yo le había dicho al jefe de la zona educativa, oye, vamos a hacer algo más sencillo. Pero no, porque ellos se vienen preparando con mucha alegría, hicieron sus propias comparsas, sus propios disfraces y si nosotros le decimos que no, se van a entristecer. Le agradezco a los maestros, a las maestras, a todos los docentes de escuelas iniciales, de escuelas primarias, de liceos, por todo lo que hicieron para la cultura, para la alegría de los niños, niños y jóvenes en escuelas y liceos del país. Se lo agradezco especialmente. Bueno, ¿qué más me tienes por aquí, Terán? Aquí tenemos, presidente. Vamos a saludar aquí, vale, mira, ya está Suárez, el súper. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, gracias a todo este motor productivo en el estado turístico, tengo que decirle, presidente, que gracias a usted, a toda la banca pública nacional, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, hemos venido activando con mucha fuerza el plan 4F aquí en La Guaira, desde que usted lo ideó, presidente, todos estos son emprendedores. Este es el vuelo 777. Esto está en la cinta costera. Usted recuerda que el avión que ese que mi general Carneiro colocó en la cinta costera se convirtió en un restaurante con simulador de vuelo, en una alianza estratégica. los Sushi, Silita, Sushi, y estos son pequeños japoneses. Ah, excelente, los felicito. Una presentación de primer nivel mundial. No tienen nada que envidiar a los mejores restaurantes del mundo, del propio Japón, se los digo, sé lo que les digo. Bueno, ¿qué más? Creo que es el único en Venezuela y es el décimo en el mundo, un restaurante dentro de un avión por una experiencia. ¿Qué tenemos por aquí, mira? Aquí tenemos empaquetadoras de pescados al vacío. Esto está ubicado en Catialamar, específicamente este emprendimiento. Empaquetadoras de pescados al vacío que tenemos por aquí. Pero miren lo fresco que se ve esto, presidente. Este es el famoso pargo, ¿no? Mira, se da mucho aquí en el litoral. Aquí tenemos cuatro pargos, ¿ah? Cuatro pargos tengo en mi mano. Y por aquí hay pulpo. Por aquí está, ¿qué es eso? Rompecolchón. Rompecolchón. ¿Ah? El pulpito, mira, ese pulpo se ve fresquito, chico. Este es Venezuela. Diario El País, digital, escritores, malversados, que nos odian, que nos envidian. Esta es la Venezuela de verdad, la Venezuela que prospera, la Venezuela que progresa, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que brilla, la Venezuela que vive. Aquí está. Emprendedores y emprendedoras. Para que les arda allá en el país de España. Para que les arda. Bueno, que Dios me lo bendiga. Ellos han recibido formación, presidente, la EFE de la formación, la de la formalización. Mira, vale. Financiamiento, miren, son nuestras amigas de acá de la Guaira, emprendedoras también, venden traje baño. Carolina. Oye, pero qué buen material, ¿verdad? Aquí tienes un chor para la playa con un color, ¿ves? ¿Ah? ¿Qué dice el diario El País de este chor? Que es también digital. Inteligencia artificial. Aquí está la inteligencia artificial. ¿Ah? Depredadores de la verdad, depredadores de la esperanza, depredadores de la esperanza y de la alegría de un pueblo. No podrán, no han podido ni podrán ustedes, ni desde el país, ni desde mil países, pues. Podrán. Esto es una belleza, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué es esto aquí? Miren este traje baño, qué bello, chicas. ¿Ah? Una belleza para chiquitinas de la casa, mira. ¿Ah? El color, vale, el buen gusto, el buen diseño. ¿Ah? ¿Ah? Pacilita, mira, Pacilita. Mira, Pacilita. ¿Ah? Traje baño moderno de dos piezas. Pacilita. Bueno, al terminar en este acto nos vamos para la playa y te lo pones. ¿Ah? La felicita, y la dental, dice ella, que hay. Se me lo deja a mí. Bueno, presidente, aquí no hace falta presentación, esto habla por sí solo. Dios mío. Comida típica de la Guaya. Comida sana. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? Creo que Nicolacito llegó más temprano y pudo comerse su parguito aquí en la Guaya. Pudo degustar, mire, y esta rola empanada. ¿Qué me dice, Efraín? El rancho azul, la empanada. Y el rancho ardiendo. ¿Ah? Mira esta rola empanada. Coño, eso es que comiese la temprana para digerirla, si no uno puede dormir. ¿Qué tiene esta empanada adentro? Cazón, hay cazón, hay mechada y hay camarones. Cazón, mechada y camarones. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto, por ejemplo? Tenemos las cocadas. Tenemos cocadas, conservas y coquitos. Bueno, eso es típico de la Guaira, la cocada. Quien baja a la Guaira y no se haya tomado una cocada, nunca vino a la Guaira. El rey de la cocada. ¿Ah? Felicidades. Pues los emprendedores, emprendedoras de inteligencia artificial, Alfres Nazaret, todos ellos son de inteligencia artificial. Ellos no existen. Ellos son robots de inteligencia artificial. Los robots de inteligencia artificial que tienen asombrado al mundo y que les arde. Somos millones de robots de inteligencia artificial. Yo soy un robot. Diario El País. Yo soy un robot. ¿Qué tenemos por aquí, Terán? Nada más desde que usted creó este programa de emprender juntos. Aquí en la Guaira, presidente, para que usted tenga cuenta de esta dimensión, han recibido financiamiento, la EFE del financiamiento, 2.161 emprendedores por un monto de más de 1.600.000 dólares equivalentes, más o menos. Esto es una belleza. Para todas estas personas. Miren, esto despierta la creatividad del pueblo. Para un regalo, ¿verdad? Una exquisitez. Todas las formas, mira, que le buscan aquí. ¿Ah? ¿Quién hace esto? ¿Cómo hace? Este, bueno, primero compro la materia prima, que es el cuero, cuerito de serpiente. Los dijes todos son de acero inoxidable y voy armando, tejiendo, midiendo al tamaño de la persona y eso, pues, son personalizadas totalmente. Bueno, toda una belleza, de verdad. Artesanía puro, pues. Mira, usted llega y se lleva esto al mundo y lo vende por el mundo. Se pueden exportar. ¿Ah? Es una belleza todo el trabajo que hace. Te felicito. Una emprendedora artesanal. Felicidades. Un robot digital. Un robot de la inteligencia artificial porque nos acusan ahora que somos robots, que no existimos, que es mentira, sino que es inteligencia artificial creada por una computadora y que todo lo que hacemos, todo lo que logramos con tanto esfuerzo, tanto trabajo, entonces van a acusar que estas pulseras son robot artificial. Bueno, que Dios me la bendiga y las cuide. Muy bello todo. La felicito, de verdad. Muy bello. Bueno, Terán, ¿qué más me tiene por aquí? Bueno, presidente, usted sabe que cuando la gente viene a La Guaira, que por cierto, tenemos una nueva marca Estado que responde a la pregunta de quién dijo que La Guaira es lejos. ¿Usted la ha escuchado, presidente? Claro, bastante. Entonces nosotros creamos una marca Estado asesorada por Alí Padrón que dice La Guaira más cerca. Ajá, ¿quién dijo que la Guaira lejos? Entonces la gente viene a comerse aquí siempre sus pescaditos, su gastronomía, sus empanaditas. ¡Coya! Pura comida sana, pues. Comida sabrosa, comida buena. Los felicito. Comida orgánica, Rafael, Carlos, Carlos Castro, Tibisal, Tibisay, Galavís y Ángel Morgado, los felicito, pues. Excelente todo. Se ve exquisito, pues. Más tarde pasamos a comernos una. Bueno, gracias. Seguimos con una demostración, precisamente, son una muestra, presidente, de los miles de emprendedores que en La Guaira vienen siendo atendidos con este programa que usted ideó con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Mira esta belleza, ¿ves? Para adornar la casa. No, esto es una belleza, mira. Una guarada, pues. Para ir a la playa, ¿cómo estás tú? Te felicito, ¿vale? Excelente, todo una belleza. ¿Qué tienes aquí? Nidos avícolas, mira. Sus nidos. Correcto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Correcto. Ah, correcto, mira. Está bien tejido, ¿vale? ¿Cuánto te tarda tejer esto? En cinco minutos, o sea, que tú lo que estás es experto. Pim, pim, pum, pa, pim, pum, pa, como dicen. Así es. Bueno, el mecate, ese también lo haces tú. Bueno, el mecate, mira. excelente. Bueno, vale. Hay que apoyarlos con financiamiento, con las compras públicas, a apoyar a los emprendedores, a las emprendedoras, para que siga reverdeciendo la nueva economía de emprendimiento. Hoy tenemos 564.000 emprendedores y emprendedoras inscritos a nivel nacional. El 60% de los emprendedores en Venezuela, 60% son mujeres, y el 40% hombres. De 564.000 emprendimientos, 60% de los emprendimientos, mujeres. 40% hombres. Eso es que multiplicarlo, Delcy. Multiplicarlo por dos. Este año tenemos que llegar por lo menos a un millón de emprendimientos a nivel nacional. Así que motívese. Motívese, motívese. Mira, aquí está la gallina. ¿Qué me trae la gallina? ¿Qué dices tú de la gallina? A los huevitos adentro, mira, lo tiene pensado todo. Los huevitos de la gallina. Bueno, que Dios me los bendiga, pues, seguimos aquí el recorrido de emprendedores, emprendedoras, emprendimientos de la guaira. Hoy, miércoles, miércoles de ceniza, miércoles 22 de febrero, febrero, que nos saluda, terminando el carnaval. Mira que tenemos aquí. ¿Ah? Terán, ¿qué me dice? Una belleza, presidente. Mire la calidad con la que trabajan nuestros emprendedores. Sabe que la mayoría, presidente, ha nacido en la pandemia. Ha nacido en el bloqueo. Es el resultado de la creatividad de hombres y mujeres que no se han entregado, sino que, al contrario, presidente, de la crisis surgió la inventiva. Mira, aquí tiene un QR, ¿ves? Tiene su QR del negocio, ¿verdad? Y redes sociales, también. ¿Qué me dice Aniesca? Cuéntame del todo. Tiene un micrófono, Aniesca. Excelente. Buenas tardes. Sí, sí se escucha. Buenas tardes. Mi emprendimiento es de productos de belleza, tanto para hombres, caballeros y niños. Estoy ubicado en Caribe, en el sector Caribe, en la Open 27, Torre A. Tenemos el código QR y este... Una belleza. Toma por aquí. Por Instagram. Mira qué belleza este ojo turco, ¿vale? Ese ojo turco lo defiende a uno de mal de ojo, de malos pensamientos. Mira, el ojo turco. Yo les recomiendo que vengan a comprar su ojo turco para que queden inmunes a la gente mala, perversa, al mal de ojo. El ojo turco. Te felicito. Y en la guaira tiene más fuerza. Ah, porque la guaira viene el ojo de la guaira. Mira, esto es una belleza, de verdad. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer todo esto? Bueno, presidente, en vista de que aquí sí se puede, sí se puede, tengo... Esto empezó antes de la pandemia y durante la pandemia. Y bueno, gracias al apoyo del gobernador del Banco de Venezuela y a usted por este emprendimiento. Bueno, adelante con mi crédito. A mí me alegra mucho porque la gente está echando para adelante con esfuerzo propio, con sus manos, con su creatividad, con su inteligencia. ¿Qué es lo que yo hago esto? Yo lo elaboro los cintillos, los moñitos. Los cintillos, qué bellos esos cintillos. Ah, bueno, te felicito. Mira, ¿esto es para qué? ¿Para uno ponérselo en la cara? Sí, para las niñas. Para las niñas, ¿verdad? Mira, qué belleza, eso se usó mucho ahorita en los carnavales. Se usó bastante, ¿verdad? Para los carnavales. Y se puede usar para cualquier fiesta. Sí, sí. Cualquier momento, una fiesta de cumpleaños, una fiesta infantil. Sí. Ah, se pone bonita la niña. Ah, va para la fiesta, disfruta, se toma su foto. Bueno. También tenemos maquillaje. Aniesca, aquí tienes maquillaje de todo tipo. perfume, reloj, bolsos, gorra. Bueno, hay que apoyarlos con financiamiento. Muchas gracias. Con compras públicas, hay que apoyarlo, Aniesca. Gracias, Aniesca. Te felicito. Gracias. La felicito. Bueno, y ya vamos terminando aquí este recorrido de la cinta costera de La Guaira. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿Ah? La asustaste, ¿vale? Te la asustó, ¿vale? ¿Qué me dices? ¿Cómo está la cosa? Mira, estás a la moda. Todo, todo referente a la edad, a las mujeres. Esta moda, de verdad, es impresionante. Pantalones monjín. Mientras más muñío esté, mientras más destruido esté, más se vende y más caro. Es verdad. Aquí está la moda, mira. Yo no aparecí todavía, con un pantalón así. Pronto voy a aparecer con una pierna salida por aquí. ¿Ah? Aquí está, miren, emprendedores, chicas. Muchísimas gracias. Haciendo de calidad máxima. ¿Verdad? Estamos agradecidos, demasiado agradecidos. ¿Cómo empezaste tu emprendimiento? Desde mi casa, desde mi casa, vendiendo, bueno, vendo desde que estaba pequeña, por catálogo, después fui creciendo un poco, y vendía desde mi casa, hasta que se me está dando la oportunidad, poco a poco, de impulsar mi negocio. Y con este crédito que nos han otorgado, de verdad, que... Qué bueno. Bueno, aquí lo que nosotros vamos es... Para arriba. ¿Ah? Lo que vamos es para arriba, Silita. ¿Verdad? Hoy estamos aquí inaugurando, esta Plaza Bolívar, este bulevar histórico, Plaza Francisco de Miranda, perdón. Hoy estamos inaugurando aquí, este bulevar histórico, cultural, turístico, que lleva el nombre de nuestro gran generalísimo, Francisco de Miranda. Y vamos entonces a un pase con el tema La Guaira es Carnaval y las danzas nacionalistas de La Guaira que estuvieron fabulosas en los carnavales. Adelante. Bueno, que Dios me la bendiga, pues. La Guaira es maravillosa, tierra donde nací, mi Guaira es maravillosa, por eso me quiero así, mi Guaira, mi tierra hermosa, donde vivo feliz, mi Guaira es maravillosa, y el carnaval ya está aquí. Esta es una fiesta grande, todo el mundo está cantando, la gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. Esta es una fiesta grande, todo el mundo está cantando, la gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. la gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. La gente se la suena a las calles y el carnaval no están celebrando. ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Ven a carnaval! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! Nuestra identidad principal es la alegría. Es la alegría. La alegría de luchar, la alegría de resistir, la alegría de defender nuestra patria, la alegría de ver prosperar y recuperarse las cosas con esfuerzo propio, la alegría de compartir en familia, en comunidad, la alegría de ver alegre a los demás y ser alegre a su vez. Esa es la alegría que nos mueve. Y hoy hemos venido para dejar inaugurado ya oficialmente este pasaje histórico, cultural, recreativo, conmemorativo, turístico, Francisco de Miranda. ¿Cómo es que ustedes lo llamaron? ¿Cuál es el nombre original que ustedes le dieron? Complejo, histórico, cultural, memorial, turístico, Sebastián Francisco de Miranda. ¿Ah? Complejo, ¿verdad? Le falta es monumental. Como el estadio monumental. Como el estadio monumental. Como les ardió a las oligarquías, rancia, rancia oligarquía, como les ardió la alegría de la serie del Caribe. Pero a nosotros nadie nos quita lo bailado y hemos hecho la mejor serie del Caribe de la historia de 70 años de vejibol caribeño. La mejor en el Monumental de Caracas y en el García Carneiro de la Guayra. La mejor serie del Caribe que les arda. Les arde, les arde. Los éxitos de Venezuela. Les arde. Y entonces lo expresan en artículos que sacan en el diario El País, allá de España. Sacan artículos expresando su envidia, su mezquindad, su odio, su ardor. Porque no, Venezuela no puede recuperarse. Venezuela tiene que estar en paupérrima para que ellos estén aplaudiendo y felices. Venezuela tiene que estar paupérrima, destruida. Entonces ellos están felices. ¿Ah? Pues no. Señores del periódico El País. Mezquinos. Mezquinos de toda calaña y de toda identidad. Venezuela lo que va es pa'lante y lo que estamos es recuperando nuestra patria. Con la felicidad social como derecho. Con la alegría como derecho. Bueno, una belleza de verdad los carnavales. Queda uno pasmado del asombro y de la alegría. Cuando ve esos carnavales, alcalde Suárez. Tomar un aplauso al alcalde del municipio de Vargas. La llave perfecta. Terán y Suárez. Muy bien. De verdad, es impresionante. La forma como un país entero se desplega. Yo me pongo a ver... Brasil. Tiene carnavales impactantes. Impactante. El de Río de Janeiro es el más famoso. En Sao Paulo también le ponen su cosa. Y en otras ciudades. Bien, muy bien. Me pongo a ver otros países. Colombia. Los carnavales de la costa de Barranquilla, ¿verdad, Ernesto? Bello. Y así por el estilo. Me pongo a ver con agrado, con felicidad. Y para aprender los carnavales. De otros países. ¿Cómo celebra su alegría y su identidad cultural otros pueblos? Y allí me quedo pasmado. Cuando veo al pueblo de Venezuela. De punta a punta. De norte a sur. De este a oeste. En las calles. Celebrando en comparsa sus carnavales. Están bailando, compartiendo, dando lo mejor de sí. Es una motivación especial que tiene. Y además el carnaval ha permitido seguir promoviendo con mucha fuerza el turismo interno. El turismo para conocer el país. El turismo para disfrutar Venezuela. Bueno, estuvieron casi al 100% la capacidad hotelera en los polos turísticos del país. De punta a punta, casi al 100%, la capacidad hotelera. Yo quisiera que el ministro Alí Padrón, ministro del Poder Popular para el Turismo, nos diera las buenas nuevas. De cómo se movió este turismo interno, este turismo nacional, que es el preludio del desarrollo turístico que Venezuela va a tener. Porque el turismo va a ser un gran motor futuro del desarrollo de la economía diversificada de Venezuela. Por favor, ministro, Alí Padrón, dímelo todo. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, carnavales felices y seguros. Eso fue lo que tuvimos nosotros en toda Venezuela. Tuve la oportunidad, señor presidente, de participar directamente en los carnavales de Maturín. Tenían cuatro años que no se celebraban. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Cuatro años que no se celebraban. Y más de 140.000 personas en 10 cuadras de despliegue turístico. Del señor gobernador, la alcaldesa, el pueblo empoderado, todo el poder popular, los órganos e instituciones del Estado apoyando esta celebración turística. Pero en toda Venezuela, en el Estado Miranda, aquí el sistema teleférico Guadalajara Repano, señor presidente, me permito informarle. Más de 7.700 personas reco para unos carnavales en... Subida, ahí el sistema teleférico, recientemente entregado. Yo quería compartir con usted, señor presidente, una encuesta que nosotros le hicimos a los turistas, a 5.178 turistas que abordamos en 72 municipios en 114 puntos de información turística desplegados por el Ministerio de Turismo y que arrojó los siguientes, o que arrojaron los siguientes resultados. Resultados bien interesantes, por cierto. El 71.72% de los entrevistados, de los turistas, calificó de muy bueno y bueno el entorno urbano ubicado en su sitio turístico. Es decir, el 71.72%, señor presidente, calificó de muy bueno y bueno el entorno urbano ubicado en el sitio turístico. Es decir, la gente que iba al sitio turístico calificaba las calles, las avenidas, el ornato, lo calificaba como bueno y muy bueno y hago yo los tres sitios que tuve ahorita en carnavales. Es decir, ese proceso en que nuestro país está cada vez más bonito, cada vez más presentable, cada vez mejor la infraestructura. Uno viaja por el país, se da cuenta que hay un gran esfuerzo de recuperación, de mantenimiento, de arreglo, de construcción. Así es, señor presidente. Uno viaja por las carreteras de Monaga, de ahí desde el pueblo de Caribe, el Parque Nacional del Guácharo, que fuimos a visitarlo. Y en todo el recorrido, señor presidente, de dos horas y media, uno no ve un papelito en el piso. Lo pongo solamente con ejemplos, porque aquí también en La Guaira es, y lo es así en Mérida y en toda Venezuela. El 84,43% de los entrevistados calificaron el dispositivo de seguridad ciudadana entre muy bueno y bueno. 84%. Eso quiere decir... 84%. 84%. Y es lo que yo veía, porque yo veía los reportajes que hacían las televisoras y también en las redes sociales. El pueblo muy agradecido por el nivel de seguridad de todos los eventos carnavalescos que hubo. A nivel de comparsas, a nivel de conciertos, a nivel de baile, de fiestas. Un buen nivel de seguridad. Quiero agradecer a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías regionales, municipales, a Protección Civil. Quiero agradecer a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el personal de más de 139 mil hombres y mujeres. Se dice fácil, pero hay que verle la cara a movilizar 139 mil funcionarios y funcionarias, policiales, militares, civiles, para cuidar a la gente. Eso solo lo hace Venezuela, la revolución bolivariana de Venezuela. Cuidar a la gente, carreteras, autopistas, balnearios, cuidar a la gente, que es lo más grande. ¿Qué más dice tu encuesta, Lee? ¿Vas bien? Ajá. ¿Vas bien? Fíjense, de ese 84,43%, la Guaira fue la número uno en satisfacción en materia de seguro, con 99% de los encuestados. Una Guara, pues. Guarico a Suleimán, el estado más seguro de Venezuela. Ajá. 99% y le siguen Guarico, Falcón y Cogedes con más del 95%. Pero en general, la percepción es muy positiva, más del 84%, como lo estoy manifestando. 89,69% de los entrevistados se sintió satisfecho en el sitio turístico que visitó. Es decir, las personas que vinieron a la Guaira se sintieron satisfechas. Las personas que fueron... 89, casi 90. Casi 90%. Hubo un 10% que se fue bravo. Sí. Es bastante. Nada es perfecto. Ah. Miren, 91.75% de los entrevistados indicaron que sus expectativas en relación al sitio turístico fueron cumplidas. Es decir, la gente cuando viajó... ¿Cuánto, cuánto? 91.75%. Mira, casi coincide con el 10%, ¿eh? Claro. Entonces, esta gente que viajó a los distintos sitios con una expectativa, la expectativa se cumplió. El 78.94% señalaron que el gobierno nacional, importante, impulsa o fomenta o impulsa y fomenta el turismo en los sitios turísticos. Es decir, que la política pública, bajo su lineamiento y de manera coordinada, cohesionada con los gobiernos regionales, con los institutos municipales de turismo, con el poder popular, con el sector privado, está dando resultados muy positivos. Ya que casi el 80% dice, bueno, es que la política del gobierno nacional es la que a mí me representa, es la que yo estoy viendo. Bueno, porque fíjate, la revolución comenzó con la constitución bolivariana del 99 y la constitución bolivariana del 99 reconoce el derecho a la recreación y el turismo como un derecho del pueblo. Nosotros lo que estamos llevando a la realidad en la práctica, el derecho del pueblo al descanso, a la recreación, al turismo, a la felicidad, a expresar su alegría, su identidad cultural, lo estamos, digamos, llevando a la práctica y garantizando que ese derecho se cumpla de verdad a verdad y no quede como letra escrita, letra muerta en un papel escrito. Así que ahí hay una expresión, hay políticas públicas dirigidas para que la gente sea feliz. Políticas públicas dirigidas para que la gente exprese su identidad cultural, para que la gente participe, para que la gente cultive la música, cultive el baile, cultive el colorido de la diversidad de la cultura venezolana. ¿Qué más tienes, Alí, ahí? Te queda un minuto. Ajá, 84% señaló, señor presidente, Venezuela, país megadiverso, multidestino y país de paz, señaló que el turismo en Venezuela seguirá incrementándose. Eso tiene que ver con la confianza que tiene la gente, que la gente cuando le pregunta, sí, yo tengo confianza que las cosas van a ir mejorando y que el turismo va a ser elemento fundamental. Y por último, señor presidente, quería nombrarle aquí la ocupación hotelera, en sitios como Canaima, Los Roques, Choroní, Colonia Tobar, cercana al 100%, Nueva Esparta, La Guaira, 90%, Cata, Morrocoy, Cuyagua y Mochima, 85%. Ese es mi zona, Cata, Morrocoy, Cuyagua y Mochima. El 38% de la gente fue a la playa, a echarse un bañito. Me incluyo, me llevé a Silita para la playa, estuvimos dándonos unos bañitos de agua salada, Silita. ¿Qué tal te fue Silita conmigo por allá en la playa? Silita, bien, ¿tuviste feliz? ¿Te hice feliz? ¿Fuimos felices? ¿Fuimos felices? Silia contesta, yo le pregunto. ¿Fuimos felices? Y Silia contesta siempre. Vale, un aplauso, vale. Así, así, así es que se contesta. Silita, super Silita, además, super Silita. Así es, 38% playa, 30% naturaleza y cultura. La gente que fue al teatro, la gente que fue a algún evento musical, 12%. Eso engloba parte importante de lo que fue hacer la gente de turismo en estos carnavales. La gente está muy entusiasmada, presidente, agradece. Cuando uno se aborda, la gente le dice, yo tengo confianza, me siento mejor, y aquí, como usted dice, vamos es para adelante. Más nada, pues, el turismo, el arma secreta del crecimiento de una nueva economía sustitutiva de la economía petrolera. Es el arma secreta nuestra. El turismo nacional generador de ofertas hoteleras, gastronómicas, generador de empleos directos, indirectos, generador de riqueza nacional. El turismo nacional como derecho a la felicidad para conocer nuestra patria, entre nosotros, los venezolanos, las venezolanas. Y el turismo internacional que se va consolidando como oferta para generar platica internacional, divisa. Tenemos que avanzar, señora vicepresidenta, usted sabe mucho más. Para que el turismo internacional nos deje la platica que antes nos dejaba el petróleo. Tenemos que avanzar mucho más. Ali Padrón nos tiene noticia de última hora. Última hora, Ali Padrón. Como usted sabe, hoy llegó un nuevo vuelo desde la Federación de Rusia. 440 rusos llegaron directamente a por la mar. El vuelo 100% ocupado. Y el día sábado llegamos a 5.000 turistas cubanos de compras. Ese turismo de verdad está dando de qué hablar en la isla de Margarita. Porque son personas que son de los pequeños empresarios cubanos que gastan en promedio 3.500 a 4.000 y 5.000 dólares. Que va a seguir incrementándose porque hay una nueva propuesta para el traslado de la carga. Esa gente viene y se lleva 5, 6, 10 maletas de productos. Y bueno, seguimos avanzando también con las operaciones con Polonia y Ecuador, Brasil y Trinidad y Tobago. Avanzar, avanzar, avanzar en la oferta turística internacional. Bueno, vámonos entonces, fíjate. Desde La Guaira hoy estamos en esta belleza. Esto es una belleza aquí, de verdad. Una verdadera belleza. Una verdadera belleza. Este punto de La Guaira aquí. Este complejo histórico, cultural, turístico, memorial, Francisco de Miranda. Una belleza, de verdad. Vengan a conocerlo pronto. Queda en este corredor de este malecón gigante. Que construyó García Carneiro aquí. Y que han seguido construyendo el gobernador Terán. La cinta costera de La Guaira. Que tiene ofertas de diversos signos. Y desde La Guaira, desde el mar, nos vamos a las montañas andinas. Ahora, por allá estuve, por allá estuvimos el jueves pasado, allá estuvimos en el puente Atanasio Girardot, el puente de Tienditas con el presidente Gustavo Petro. Allá fuimos a Colombia a visitar al presidente Gustavo Petro y a firmar acuerdos de integración comercial para el desarrollo de una nueva economía entre Colombia y Venezuela en una nueva etapa que ya estamos viviendo. Allá estuve en el Táchira y después nos vinimos. Yo venía manejando el carro desde San Antonio del Táchira. Traía de copilota a Silita, la bonita, Super Silita. Super Bigote no puede andar solo. Super Bigote tiene a su Super Silita. Que somos de carne y hueso para que les arda a quien les arde. Super Bigote y Super Silita. Venía de copilota. Aquí en la parte de atrás, en la derecha venía el gobernador Freddy Bernal. Y en la parte de izquierda venía la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Recorrimos San Antonio del Táchira. Pasamos por la parte central y en San Antonio del Táchira ya, el jueves, eso estaba full de tarimas, de kioscos, la gente preparando los carnavales de San Antonio del Táchira. ¿Cuándo antes se hacía eso? Nunca antes. Solo en revolución. Los carnavales van como derecho a la felicidad y a la alegría de los pueblos de toda Venezuela. Bueno, nos fuimos a recorrer Rubio, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, etcétera, etcétera. Nos paramos por allí en la carretera, nos comimos unos pastelitos andinos, una chicha andina, mazato. Compartimos con la gente que estaba allí, quedó sorprendida la gente. Cuando vieron que llegó Maduro, dijeron llegó Maduro por allá en una carretera, en la frontera con Colombia, nos bajamos, nos abrazamos. Nos trataron con amor, con cariño, con alegría. Compartimos. Impresionante el amor del pueblo, de verdad es impresionante. A mí me impresiona mucho. Después de esta batalla que hemos dado, me impresiona mucho el amor del pueblo, el apoyo del pueblo, de verdad. De manera espontánea, donde llegamos. No han podido, sembrando odio, no han podido los sembradores de mezquindad, no han podido los sembradores de cizañas, de chismes, de mentiras, de manipulación. No han podido, con el amor del pueblo, porque el pueblo confía, confía en su presidente, confía en su gobierno, confía en su revolución. El pueblo tiene la fe que van por el camino correcto, enfrentando perturbaciones, dificultades, sanciones, amenazas, pero vamos espalande, como yo siempre digo. Allá estuvimos, con Freddy Bernal, y ahora le voy a dar un pase a Freddy Bernal, Freddy Alirio Bernal Rosales, de San Cristóbal para el mundo. Freddy Alirio salió de San Cristóbal, se vino para Caracas, en Caracas fue alcalde dos veces, electo por el pueblo. Después no volvió a ser alcalde porque en aquella época no había reelección para la tercera vez. Entonces su pueblo lo reclamó, mándeme, me dijo el pueblo del Táchira una vez, Maduro, mándeme a Freddy Bernal como protector, lo mandé como protector tres años. Se ganó el corazón del pueblo del Táchira, vinieron las elecciones y Freddy Bernal barrió y el pueblo del Táchira lo eligió gobernador. Y ahora es uno de los gobernadores más amados de la historia del Táchira. Ahí está Freddy Bernal, dándole orden, seguridad, paz y prosperidad al pueblo del Táchira. Adelante Freddy Bernal, desde la Plaza Bolívar de Peribeca. Adelante. Saludos presidente, aquí estamos en este hermoso pueblo pintoresco, Peribeca, parroquia de Capacho Nuevo. Aquí estoy con su alcalde Luis Mendoza, estoy con el equipo de emprendedores, con la gerente del Banco del Tesoro. Bueno, y estamos, como usted dice, presidente, bueno, rememorando las fiestas de carnaval. 160 mil personas, 160 mil turistas asistieron al Carnaval de la Frontera, el Carnaval de la Montaña y el Festival Náutico del Sur. Presidente, solo de Colombia, de Chinácota, Cúcuta y Villa Rosario, pasaron unas 46 mil personas a compartir en paz, en alegría, las comparsas, las carrozas, la alegría de nuestro pueblo, que como usted dice, a pesar de las dificultades, de la guerra económica inclemente y de la locura que trataron de inocular hace muchos años, ahora están a calle, alegre, celebrando, en fiesta. Así que estamos bien contentos porque renace la esperanza en el estado de Táchira y fue evidente en ese hermoso carnaval de la frontera. Bueno, presidente, pero además, como usted lo acaba de señalar, el carnaval es un instrumento para el turismo. Y este estado tiene un potencial turístico impresionante. Su gastronomía, sus hermosas montañas, sus pueblos pintorescos, la alta montaña, los páramos, y eso ha permitido un eslogan que hemos asumido en Táchira. Táchira, destino turístico nacional e internacional. Así que de esa manera, presidente, el carnaval fue un carnaval seguro, sin accidentes de tránsito, sin fallecidos por inmersiones, con un despliegue hermosísimo de protección civil, la fuerza hermana solar bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana, perfecto. Todo en paz y en profunda alegría. Y además, presidente, estuvieron con nosotros los emprendedores. Como usted lo ha señalado, en las 4F, la formación del emprendimiento de la Universidad del Emprendimiento, ya hemos formado unos 400. Y ya hemos entregado por el Banco del Tesoro unos 100 créditos diversos. Gastronomía, artesanía, cerámica, creaciones de carácter científico en sí. Y, bueno, la creatividad de nuestro pueblo que no se rinde, que no baja la cabeza, y que va saliendo adelante, por encima de las dificultades, produciendo, produciendo, creando. Aquí tenemos, por ejemplo, a Luis Quijano, uno de esos emprendedores. ¿Qué nos dice Luis? Buenas tardes, presidente, señor gobernador, las autoridades presentes del Banco del Tesoro. Reciban un cordial saludo y un agradecimiento por el apoyo dado para nosotros los emprendedores, ya que queremos seguir creciendo y creemos en el país. Más que una promesa, hoy es una realidad, gracias al señor gobernador, al Banco del Tesoro, por darnos las herramientas para seguir creciendo en nuestro emprendimiento y seguir generando empleo y calidad de vida para los tachirenses. Bueno, presidente, este es uno de tantos emprendedores, y ya los demás están sacando sus certificados para accesar a los créditos. Fíjense, por ejemplo, aquí, bocadillo artesanal, vea, porque hay artesanal aquí, entre tantos emprendimientos, es la creatividad de nuestra gente. Miren el eslogan que le colocaron ahí, el super maduro. Bueno, iniciativa de la gente, creatividad de la gente. Así que, bueno, presidente, son varias combinaciones. Son los emprendedores, es la promoción del turismo, son los carnavales, y en sí, presidente, esto se puede resumir en la paz, el táchira de la prosperidad. ¿Un táchira que estaba en la oscuridad, en la violencia y en la locura, o de un táchira que camina, que avanza en unidad, en prosperidad y con alegría? Adelante, presidente. ...y con alegría. Adelante, presidente. Costa del Caribe, nor-suramericano, el norte de Suramérica, este es el norte, este es el punto norte de Suramérica, aquí estamos. Aquí empieza Suramérica, en esta tierra heroica, gloriosa, con este mar, que ha sido testigo de tanta lucha, de tanta historia, de tantas victorias, de tanto amor. Este mar, testigo de tantas cosas. Ah, aquí empieza todo, Freddy. Desde este mar, hasta las montañas andinas, hermosas montañas del táchira, de los andes venezolanos. De verdad, nos sentimos orgullosos. Yo tengo sangre tachirense. Mi sangre tachirense me hace sentir del táchira. Yo soy del táchira. Moros, los moros de por allá, de capacho nuevo, donde está, de capacho viejo, de rubio. Allí están los bisabuelos, las bisabuelas enterradas en los cementerios de esa tierra noble que ha dado tanta gente valiosa y valiente para nuestro país. Freddy, hay que seguir avanzando en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo de la identidad nacional, en los emprendimientos, en el trabajo, apoyar al que trabaja, apoyarlo, para que desarrolle sus productos, desarrolle su actividad. Y táchira tiene tanta cosa bonita. Peribeca es un pueblo de artesanos, de artesanas. Ah, bellísimo. Es un pueblo, además, por su oferta gastronómica, el táchira, tiene como sostener un turismo con visitas nacionales e internacionales. Ya de hecho, Freddy, cuando abrimos los puentes el primero de enero, bueno, sorpresa, se vinieron miles de carros de colombianos y colombianas, de allí, de Bucaramanga, de Pamplona, de Cúcuta, a pasear por todo el táchira, a comer, a disfrutar. Llegaron hasta Varina, pues. Felices nosotros, que nuestros hermanos colombianos y colombianas nos visiten. Ahí está el táchira, pues, para el turismo colombiano. Freddy, ¿qué me dice? Adelante, Freddy Bernal. Freddy Bernal. Sí, presidente. Ese es nuestro eslogan. Táchira, destino turístico nacional e internacional. Cuando allí el ministro Ali Padrón señala que hay 300 rusos que llegaron a Margarita, resulta que ya Cotatur de Táchira ha hecho una alianza con una empresa privada de Margarita y estamos tratando, estamos teniendo la posibilidad que esos turistas rusos que lleguen a Margarita puedan venir también aquí a compartir con Táchira. E igualmente, hemos abierto una serie de ofertas a empresas de turismo colombiano y ya estamos en alianza. Ya están llegando los colombianos a todo el estado de Táchira, a ver su gastronomía, sus más altas montañas, su turismo ecológico. En sí, somos una potencia. Vamos a ser una potencia, presidente, como usted lo ha dicho. Ante la guerra económica hay que parir soluciones. Hay que inventar soluciones. Y una de esas soluciones para el Táchira es el ingreso que podemos tener por turismo. Hay que parir y nosotros pariremos. Bueno, que viva el Táchira, pues. Pronto vuelvo por allá, Freddy, para lo que hablamos. Está aprobado todo lo que hablamos, ya sabe. Pronto estoy por allá otra vez. Que Dios bendiga al noble y trabajador pueblo del Táchira y de todos los Andes venezolanos. Amén, amén, amén. Bueno, del Táchira nos vamos para Falcón. Allá en Morrocoy. Ay, Dios mío, una belleza como Morrocoy. Usted no encuentra en ningún lugar del mundo. Morrocoy, parroquia Tucacas, parque nacional Morrocoy. Allá están los emprendedores y las emprendedoras del Estado Falcón. Está Jimmy Berríos, presidente del Banco del Tesoro. Está Emily Lejet, Emily, saludo. Vocera de la comunidad. Y encabezando este acto, este joven líder revolucionario falconeano. Víctor Clark, gobernador del Estado Falcón. Víctor, cuéntamelo todo. ¿Cómo estuvieron los carnavales? ¿Cómo está el emprendimiento? ¿Cómo está el financiamiento? Víctor Clark, adelante. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde Falcón, desde la costa oriental, Parque Nacional Morrocoy, aquí específicamente en Punta Brava, municipio Silva. Bueno, nuestros carnavales, presidente Nicolás Maduro, estuvieron felices y seguros, como usted lo orientó y como el pueblo ciertamente disfrutó de unos carnavales que se merece. En sano esparcimiento, en seguridad, en atención, en recreación y nuestras playas, nuestros parques nacionales, nuestros balnearios. Todo y cada uno estuvieron actos y en condiciones durante todos estos días para recibir a cientos de miles de temporadistas que escogieron el destino Falcón. Me complace, presidente, ser parte de todo ese esfuerzo nacional que usted ha dirigido y que ha hecho balance recientemente en esta maravillosa jornada. Saludamos desde aquí a la primera combatiente, Silvia Flores, a nuestro hermano gobernador, José Alejandro Terán, a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez. Me acompaña el presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berrío y Emily Lejet, que forma parte, mire, presidente, de todos estos prestadores de servicios turísticos que son los más famosos de este parque. Cada uno de ellos, esta es la mejor imagen también de cada uno de nuestros callos que hacen vida en el Parque Nacional Morrocoy y que hoy, gracias a esta fuerza poderosa que ha usted logrado apoyar a lo largo y ancho de nuestra patria, emprender juntos, hoy ellos son emprendedores que han recibido el financiamiento como forma parte de esa gran política de las 4F, ya que ahorita nuestro presidente del Banco del Tesoro puede hacer referencia y nuestra vocera, Emily, de lo que significa la formalización, la facilicitación de los procesos, de igual manera la formación y ahora el financiamiento, que estamos en este caso, presidente, entregando estos financiamientos, como puede ver, bueno, en distintas modalidades, de toldos, de sillas, de cocteles, de los sombreros, de los inflables, de las lanchas y yo quisiera que nuestro hermano Jimmy, presidente del Banco del Tesoro, bueno, de referencia también del impacto, de cómo cada uno de los bancos de nuestro gobierno bolivariano son herramientas para consolidar la fuerza emprendedora de esta juventud trabajadora, de estas mujeres, hombres, que están todos los días y que hoy atendieron maravillosamente a todo y cada uno de quienes nos visitaron en el Parque Nacional Morrocoy. Es el Parque Nacional Morrocoy el parque nacional más visitado en esta jornada de carnavales como parque nacional y Falcón, uno de los mejores destinos por excelencia y que vamos a seguir consolidándolo, presidente. Así que yo quisiera que el compañero Jimmy Berrío y de igual manera nuestra compañera Emily también hablen, cada uno desde su condición, presidente de banco y vocera emprendedora de qué significa todo esto y cómo estamos preparados y comprometidos para seguir creciendo con turismo y con buenas nuevas para Falcón, para la patria, porque el turismo y sobre todo aquí en Falcón lo tiene todo para seguir venciendo como usted nos ha orientado, presidente. Jimmy Berrío. Presidente, muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos acá como Banco del Tesoro, como parte de la banca pública, apoyando y fortaleciendo las cuatro F del emprendimiento. Hoy, instituciones hermanas como lo son el equipo de Emprender Junto, el equipo del Banco del Tesoro han formado más de 3.000 emprendedores, presidente, y hemos financiado un poco más de 1.200 emprendedores entre el año 2022 y lo que va el 2023. Hoy, acá en el Estado Falcón tenemos una muestra, una muestra de emprendedores turísticos que creen en el país, que quieren trabajar por el país. Emily Lejet es una muestra de ello. Todos los emprendedores que están acá son muestra de ello. Me gustaría darle la palabra a Emily que haga una referencia con respecto al tema de cómo han sido sus carnavales después, luego el financiamiento y que pueda escucharlo usted personalmente, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Emily Lejet, prestadora de servicios aquí en el Parque Nacional Morrocoy. Mi emprendimiento es el alquiler de botes de pedal para todas las familias venezolanas, se recrean, se llevan alegría, se llevan felicidad a sus casas. De verdad que agradecer primeramente con Dios y con usted, con el gobernador Víctor Clark, con el Banco del Tesoro, con el grupo de emprendedores juntos, que nos apoyaron y nos brindaron el financiamiento para todo nuestro emprendimiento, para desarrollar nuestro emprendimiento con más calidad, para el turista cuando nos visite, para cuando venga. Se lleven una buena impresión de lo que es el Parque Nacional Morrocoy, que es uno de los parques más bonitos que hay en Venezuela y en el mundo. De verdad que agradecida con todos los colaboradores que han hecho posible que nosotros cada día sigamos creciendo para una mejor Venezuela. Bueno, presidente, esas son las palabras de Emily Lejet, que es una vocera de todos estos cientos de compañeros que hoy reciben financiamiento como parte de esas cuatro F orientadas por usted en esta política de fortalecer el emprendimiento y yo quisiera, presidente, que así como puede ir viendo cada una de estas iniciativas, que toda esta política de financiamiento le ha permitido a ellos poder optar hoy y tener hoy estas herramientas de trabajo que han sido utilizadas en este maravilloso carnaval y que con esta imagen aquí en Punta Brava, que es el inicio de toda esta parte del Parque Nacional Morrocoy, nosotros le informamos, presidente, del impacto positivo que como lo informaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez temprano en el balance, incrementamos la movilización, la ocupación hotelera, como por ejemplo aquí en la costa oriental, en Tucaca, en Villamarina, en Adícora de 100%, y ahora nos preparamos para seguir creciendo, semana santa, vacaciones, pero sobre todo el turismo receptivo, el turismo permanente de día a día y que gracias a todo el apoyo que usted nos ha dado desde Falcón, tenemos condiciones para seguir integrándonos como un solo equipo público, privado, de gobierno, de participación de nuestro movimiento de emprendedores y con esta imagen, presidente, nosotros le agradecemos a usted, a todo el apoyo del movimiento de emprender juntos y a esos hombres y mujeres que están allá que son los protagonistas de esta maravillosa iniciativa del movimiento de emprendedores. más de 15 mil emprendedores que hoy han sido ya atendidos, que están siendo formalizados, que están siendo formados y que vamos a seguir financiando con todo el apoyo de la blanca pública. Desde Falcón, desde el turismo falconiano, desde Falcón como un destino que lo tiene todo, presidente, damos este paso y le damos las gracias y aquí estamos listos para seguir avanzando, trabajando y triunfando. Adelante, presidente. Muy bien, Víctor Claros, qué belleza esas imágenes del parque Morrocoy. Ese es un parque hermosísimo. Yo lo conozco bien, lo conocí hace muchos años. Es un parque bello de pequeñas islas, de callos y de playas perfectas. exuberantes, limpias, ecológicas, bellas. Y además, donde se puede practicar el submarinismo, se pueden practicar todos los deportes, hay buen viento para practicar todos los deportes del mar. Es una zona espectacular. Quizás ha faltado que avancemos más en las inversiones allí para desarrollar el parque nacional Morrocoy como un destino internacional. Te lo encargo. te encargo. Convertir el parque nacional Morrocoy en un destino internacional. Ahí están los proyectos. Convertir el parque nacional de Mochima. Mochima, no, se pierde de vista. ¿Ustedes conocen Mochima? Eso se pierde de vista, eso es una belleza, lo conozco muy bien también Mochima. También, es otro, polo turístico, allí, allí, pon el equipo, pídeme lo que tengas que pedirme. Todo lo que puedas pedir que no sea real, pídelo. Por real no se preocupe. Y no lo pida. Parque nacional, Mochima, Mochima, mira, en el centro occidente, Morrocoy, en el oriente del país, Mochima, dos polos que se pierden de vista. claro, nosotros aquí al frente tenemos los roques y los roques es algo único en el mundo. Póngamelo y me lo compara con lo que usted quiera compararme del mundo y los roques es único en el mundo, aquí, en el estado de la Guaira, aquí al frentico, nadando echamos tres horas. ¿Ah? Los roques. Allí están los destinos de playa. Espectaculares allí. Y los destinos de selva, la gran sabana, los tepuyes, canaima, Venezuela. No tiene todo. Dios, cuando creó el mundo, puso su mano aquí y dijo, aquí va a existir una tierra que se llamará Venezuela y que será bendita y lo tendrá todo para felicidad de su pueblo. Venezuela tiene las bendiciones de Dios y lo tiene todo para la felicidad de los venezolanos y las venezolanas, de todo un pueblo. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a apretar duro para desarrollar los polos turísticos que ya son nacionales. Porque nuestro pueblo tiene acceso de diversas maneras y hay que crear cada vez más paquetes turísticos para que el pueblo tenga acceso. la tortuga, Naguara, la tortuga, hay que meterse, ya está el proyecto hecho, tenemos que meternos personalmente a garantizar que en la tortuga se construya el aeropuerto completo, se construya el puerto y con el puerto y el aeropuerto ya lleguen las inversiones a la tortuga, ya están diseñados los modelos para construir de manera ecológica todas las posadas, todos los hoteles y lleguen miles de miles de turistas internacionales a lo que sería uno de los centros turísticos por excelencia a nivel ecológico del mundo, del Caribe. Lo tenemos todos, vamos a echarle, por eso yo digo, el turismo es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Turismo, turismo, turismo y más turismo, turismo nacional, turismo internacional. y si se puede, galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos, ¿ustedes han visto? Globos y ovnis. Bueno, que vengan los extraterrestres a Venezuela. Ahora que tenemos robot digital, Alfred Nazaret, yo soy un robot digital. Todos somos robot digital. el pueblo de Venezuela es un pueblo robotizado, digitalizado. ¿Ah? Bueno, vicepresidenta, ¿qué me dice? Dos temas, carnavales y emprendimiento. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Bueno, presidente, fíjese, usted está hablando de la economía postpetrolera y hoy hemos visto dos motores importantes, el motor turismo que se ha desarrollado con estas vacaciones de carnaval y el motor de los emprendedores. Yo le decía que en lo que va de año, el Fondo Nacional de Emprendimiento más toda la banca pública han alcanzado un equivalente en financiamientos que han dado a 25 millones de dólares en apenas un año y el llamado ya es este año a que se incorpore la banca privada. Vamos a iniciar con cada banco privado un programa especial de financiamiento para el motor de los emprendedores, emprender juntos con sus cuatro F. Y las vacaciones, como usted lo dijo, presidente, ha sido uno de los mejores carnavales que ha tenido Venezuela y como eso también tuvo impacto en nuestra economía. Yo ahora mostraba una lámina comparativa de las transacciones que se dieron a los canales electrónicos, el uso del dinero electrónico que es mayoritario en nuestro país. Bueno, incrementó 42% comparado con la semana de carnavales del año pasado. Relación 22, 2022 y 2023, el número de operaciones transadas en los canales electrónicos se incrementó un 42%. Es decir, llegamos prácticamente a 113 millones de transacciones en los canales electrónicos. ¿Y quiénes hacen las transacciones? La clase media, la clase popular, el trabajador, la trabajadora, son los que hacen las transacciones para mover la economía. Es la economía, el comercio, el comercio, el mercado interno que debe mover toda la economía para avanzar en la creación de riqueza. Clave avanzar en la creación de riqueza. Perdona, continúa, vicepresidenta. Bueno, entonces, esto es una muestra, presidente, esta movilidad que se incrementó de más de un 31%, es una muestra también de un hecho económico en el país. No solamente lo que usted dijo, el derecho sagrado que tiene nuestro pueblo a la recreación, a la felicidad, a la alegría. Hoy mostraba, presidente, más de 7 mil recreadores, promotores en turismo deportivo, en turismo ecológico, que también es muy importante, se desplegaron en todo el país, al igual que los funcionarios, pero eso también generó economía. Usted lo acaba de ver en estos emprendedores del estado de La Guaira, que recibieron financiamiento por el programa Emprender Juntos y tuvieron ventas extraordinarias durante los carnavales aquí. ¿En qué? En comida, porque la persona que viene a la playa viene a consumir pastelitos, empanadas, pescado frito, tostones. Rompecochón. Exacto. Entonces, se mueve y se activa la economía, distinta y diversa a la actividad petrolera. Así que, yo creo, Venezuela, presidente, como usted lo ha dicho, Venezuela sigue avanzando, Venezuela va consolidándose por un camino, bueno, venciendo todas las dificultades. Eso es algo que ha dado muestra a nuestro pueblo. No importan las dificultades, el pueblo venezolano está ahí feliz, alegre, contento, venciendo todas las imposibilidades impuestas desde los centros imperiales. Así es, un país perseguido, amenazado, sancionado, bloqueado, y no han podido ni podrán con Venezuela. Los venezolanos lo que vamos es para adelante y más nada, lo que vamos es para adelante, remando duro, construyendo los nuevos circuitos virtuosos de la economía, construyendo los nuevos circuitos virtuosos por aquí, por allá, por aquí. Es difícil, es complejo, pero lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Ah, amerita pensar un equipo que piense, que evalúe, asesore de diversos signos, diversas propuestas, y meterle, mira, mover el coco, mover el coco duro, los tenemos locos, porque movemos el coco. A los imperialistas, los tenemos locos. ¿Ustedes saben por qué? Porque le movemos el coco, compadre, pensamos, estrategia, planificación, ensayo, error, avance, rectificación, permanentemente. Y lo que dice la vicepresidenta, aquí tenemos presente, bueno, dos motores, el turismo con toda la potencialidad nacional e internacional y el emprendimiento con toda la potencialidad de generación de riqueza, ingreso para la familia, productos, felicidad. ¿Qué felicidad siente? La satisfacción de alguien que empieza un emprendimiento y la cosa se le da y entide sus ingresos y con sus ingresos puede mejorar su vida y darle a la familia lo que merece la familia con su propio esfuerzo, sin depender de nadie. qué felicidad para ese emprendedor, para esa emprendedora, sin depender de nadie, de manera independiente, satisfacer sus necesidades y además ofertar un producto y ocupar un lugar en la sociedad. Ese es el modelo económico de la diversificación, la nueva era económica. Y vámonos a Petare. Allá está el gran Pepe Rangel de Petare, José Vicente Rangel Ábalos. Allá está en la California, la parroquia Leóncio Martínez, municipio Sucre, para la inauguración de la zona de emprendimiento digital de Petare. Allá está con Ramón Maniglia, Román Maniglia, presidente del Banco de Venezuela y con Zailesca Solórzano, emprendedora beneficiada. Adelante Petare. Saludo presidente Nicolás Maduro, desde aquí, desde el Gran Sucre, estamos en esta excelente inauguración de la zona digital del Banco de Venezuela. Estamos acompañados del presidente del Banco de Venezuela y de una emprendedora. Y bueno, le quiero dar las gracias de parte de más de 20.000 emprendedores que hay aquí en el Gran Sucre y hay otros miles más en proceso de formación. Que bueno, que lamentablemente por estas medidas de Estados Unidos contra Venezuela, bueno, ha hecho que el pueblo venezolano pase situaciones muy difíciles. Pero tenemos un pueblo venezolano que es un pueblo trabajador, trabajador y luchador. Y no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha salido a hacer emprendimientos y por todo el Gran Sucre tenemos personas que hacen, bueno, cuestiones químicas, hacen telares, calzado, de todo, de todo. Y ahora con esta gran ayuda del Banco de Venezuela, con esta zona que está inaugurando tan importante para la orientación de todos ellos, para el financiamiento, bueno, esto se va a disparar. Gracias, presidente. Le paso al presidente del Banco de Venezuela que hará más detalles. Saludos, presidente, saludos, vicepresidenta, saludos a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos aquí en nuestra segunda apertura de la zona del emprendedor digital siguiendo los lineamientos que usted nos ha dicho desde el año pasado que es el impulso a los emprendedores. Le hago un breve resumen, presidente, de lo que ha sido este programa Emprende BBB. Hasta la fecha hemos formado a más de 76.500 emprendedores de forma presencial y de forma online también o en línea. También, presidente, hemos vinculado a más de 56.500 emprendedores para que vean todos los productos que tiene el banco se puedan vincular mediante el punto de venta, pago proveedores, compras a divisas y las diferentes herramientas que tiene el banco para impulsar su emprendimiento. Y también hemos financiado más de 5.600 emprendedores por un monto de 385 millones de bolívares equivalente a 15 millones de dólares y este 2023 seguiremos impulsando más a estos emprendedores que es el impulso de esta nueva economía bersonana. Que nos lo diga de su propia voz esta experiencia que hemos llevado a cabo en este programa Emprende BD, esta emprendedora Seilesca. Tengo un emprendimiento en el que ayudo a madres de niños con autismo y niños con celiaquía que por esta condición no pueden consumir gluten. Para cumplir con mi objetivo elaboro harinas alternativas principalmente harina de arroz y harina de yuca. Es importante resaltar que estas harinas en el país la mayoría son importadas y son de difícil acceso debido al alto costo por lo que hacer este producto aquí con resaltando la agricultura hace que sea más accesible para estas madres. Quiero agradecer al Banco de Venezuela que con ese proceso sencillo de tres pasos me dio la oportunidad no nada más a mí sino a otras mujeres como yo que buscan ayudar al país y demostrar que las mujeres no solo podemos ser emprendedoras sino que también podemos ser empresarias. Gracias. Bueno Presidente muchas gracias aquí tenemos un país avanzando y en victoria. Avanzando y en victoria Pepe Rangel desde la California ya en el este de la ciudad capital precisamente aquí me están proponiendo la firma de un decreto para facilitar y eximir a los emprendimientos debidamente registrados y tenemos 575 mil emprendimientos debidamente registrados y hay que multiplicarlo por dos un millón por tres por cuatro tiene que haber millones de emprendedores y emprendedoras en el país fíjate esta muchacha yuleiska valeiska que emprendimiento tan bonito ella hace harinas que le sirven a los niños que tienen alguna enfermedad y son alérgicos al gluten una belleza pues mira se le ocurrió una muchacha jovencita de unos 20 años y allí está trabajando el campo del emprendimiento es abierto para la creatividad para la creatividad atrévete se lo dije a muchos hace dos tres años atrévanse se atrevieron y si se puede se demostró que si se puede y hay que apoyar y para apoyarlos entonces bueno me dan este decreto ¿no? para eximir a los emprendimientos debidamente registrados ante el registro nacional de emprendimiento RNE del pago por trámites de inscripción con entidades de trabajo y otros permisos exibirlos ampliamente de la permisología y de los pagos para que los emprendimientos tengan camino libre ha aprobado el decreto publíquese y explíquese en gaceta oficial señora vicepresidenta le está pidiendo la palabra a Ernesto Villegas la cultura los carnavales el emprendimiento el turismo la identidad nacional ministro del poder popular para la cultura don Ernesto Villegas Polhac gracias señor presidente bueno quería complementar las palabras de nuestra vicepresidenta que menciona aquí la presencia de dos motores fundamentales para la economía como son el turismo y el emprendimiento pero hay un motor que no es solo de la economía sino de la vitalidad de la nación venezolana que ha permitido mantener firme la dignidad la frente en alto y la alegría también en alto frente a tantas acechanzas y es el motor de nuestra historia presidente nosotros estamos sentados acá y usted lo tiene a la espalda el fortín del sistema defensivo de la guaira que ha sido también remozado por iniciativa de nuestro gobernador José Leandro Terán del alcalde Suárez y acabamos de ver una excavación arqueológica extraordinaria que se suma al patrimonio cultural venezolano había sido sepultada como pretendían sepultar nuestra memoria nuestra historia y nuestra conciencia por la inconsciencia yo quiero hacer un reconocimiento a la sensibilidad del señor gobernador José Leandro Terán y también al trabajo profesional que han desarrollado los arqueólogos del instituto de patrimonio cultural aquí está la antropóloga y arqueóloga Dinora Cruz en conjunto con el equipo de la gobernación del estado de la guaira y la alcaldía de Vargas para devolverle al pueblo venezolano esta maravillosa reliquia de su propia historia así que ese gran motor de la historia seguirá impulsando el resto de las actividades humanas y nos congratulamos de poder acompañarlos en este balance de esta jornada que estará incompleto porque debo recordarles que este sábado es la octavita de carnaval y estamos convocando para todos los espacios culturales abiertos los establecimientos culturales para que sigamos la celebración de carnaval este próximo sábado bueno no necesitas recordarnos lo que ya sabemos el sábado estamos en octavita de carnaval lo que dice de este complejo histórico cultural y memorial que estamos inaugurando hoy miércoles 22 de febrero ayer fue 21 ayer cumplí 32 años que ingresé como operador de transporte superficial al sistema metro de caracas 32 años que tomé un autobús tomé el volante y bueno fue para mi una escuela una escuela para la formación ética espiritual sindical política ideológica los caminos del metro de caracas fueron una escuela los caminos para encontrarnos con nuestro comandante Hugo Chávez y que sabía yo el destino que tenía de parado para esos caminos no sabía pero si uno es consecuente con su ideal con su ética con su moral si uno es consecuente con los sueños que ha tenido casi desde niño y uno es leal a esos sueños todo es posible en la vida acompañamos con lealtad a nuestro comandante Hugo Chávez siempre hoy inclusive hoy lo acompañamos con lealtad porque somos leales a su legado a su ideal a la siembra de valores y de amor que hizo por siempre y uno de los grandes valores que el comandante Chávez sembró fue convertir la historia en fuerza viva para el futuro no en una cosa pesada fastidiosa la historia la trajo al presente y nos dijo aquel pueblo que conoce su historia está destinado a la grandeza así de sencillo aquel pueblo que reivindica su historia tiene raíces profundas para plantarse hacia el futuro lo que decía Ernesto aquí en este complejo me hacen me pasan un resumen se han conseguido por ahora un conjunto de cuatro bóvedas y dos cañones en un muy buen estado de conservación que hemos podido apreciar es impresionante el estado de conservación de edificaciones que fueron tapiadas tapadas totalmente ni siquiera se dieron la molestia de quitarlas y echar bases no las taparon con tierra con asfalto con cemento también se ha descubierto parte del sistema defensivo de la guaira de la guaira colonial que bueno defendía la guaira dado lo invulnerable lo vulnerable que era la guaira ante ataques piratas del caribe los piratas que venían de europa todos venían de europa piratas esta es la herencia la raíz de ello la piratería el colonialismo el esclavismo el racismo el desprecio la arrogancia de las élites estoy hablando no de los pueblos de las élites la construcción de este sistema defensivo comenzó en la tercera década del siglo diecisiete o sea en mil seiscientos hace años y luego se fueron incorporando nuevas estructuras en mil setecientos o sea son estructuras de cuatrocientos años estas que se están descubriendo algunos de nuestras personalidades o personajes históricos que estuvieron presos detenidos aquí el gran San Mo José Leonardo de Chirino líder de la rebelión anticolonial y antiimperialista con los pueblos de Falcón el gran Juan Bautista Picornel que fue mandado aquí a pagar el exabrupto de haberse revelado contra la corona española como explicó bien nuestro gobernador José Alejandro Terán cuando llegamos la gran Luisa Cáceres de Aismendi se la trajeron de allá de por la mar de Margarita en barco amarrada con grillete y la tuvieron aquí torturándola la gran Luisa Cáceres Aismendi el gran generalísimo Francisco de Miranda y ahora esta plaza lleva su nombre este complejo histórico cultural y memorial que hoy entregamos al pueblo de La Guaira gracias a la labor conjunta del gobernador Terán del alcalde Suárez y del poder popular del estado La Guaira la labor conjunta y como dice Ernesto Villegas nuestra identidad nuestra identidad hecha poesía discurso proclama nuestra identidad hecha espada mosquete lanza de combate nuestra identidad hecha sonrisa alegría canto y baile y nuestra identidad que cruzó los mares del África y se vino con sus tambores de rebeldía y de alegría vamos a terminar este acto tan bonito de hoy miércoles de ceniza con el turismo y el emprendimiento con los tambores de los cumaqueros de La Guaira con el toque de tambor afrodescendiente tenemos aquí a Cleiber Escobar en la conga toca la conga Cleiber a Joel Yulden en La Guira ajá que suene La Guira a Keiber Escobar en el Kumaco los escobar a Carlos Pérez en la paila Carlos Pérez en la quinta paila y a Ney Querrada palitera a la una a las dos a las tres que vivan los tambores suena kumaqueros de La Guaira muchas gracias hasta la victoria siempre venceremos Venezuela siempre vencerá que Dios bendiga Venezuela muchas gracias hasta pronto ¡Gracias! desde Carayaca y hasta el pueblo chupa hambro de semiente con cremín sabor tocando los cueros y bailando tambor y ahora sí que bueno bueno y ahora sí que bueno va el agua el veneno y el conido lo dirá ya sé que me gusta mía y como no me va a gustar que me sumen para arriba y me vuelvan a bajar y como no me va a gustar y como no me va a gustar y como no me va a gustar ya sé que me gusta mía ya sé que me gusta mía y como no me va a gustar 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 Sebastián Francisco de Miranda en el estado La Guaira, despedimos esta transmisión donde los protagonistas han sido sin duda alguna el motor turismo y el motor emprendimiento. Destacar que 570 mil emprendedores y emprendedoras están hoy siendo financiados por el estado a lo largo y ancho del territorio nacional. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Desde el estado La Guaira veíamos al jefe de estado venezolano dando un importante balance en materia turística y de desarrollo también económico y productivo.